En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Pueblo de Dios dice Amén Infinitamente sea alabado Infinitamente sea alabado Infinitamente sea alabado E bien hermanos, es una bendición En esta noche, cuando van a compartir la palabra del Señor Yo sé que Amén 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 Un tema El verdadero respaldo de Dios Amén Amén Cuando Quintchonchirich Verdadero Estoy hablando de una Genuina Y original Y poderosa Respaldo de Dios Amén Cuando Quintchonchirich Verdadero Estoy hablando De un respaldo Completo Amén Quintchonchirich En estos días Mucha gente Y preocupados Para asegurar Sus vidas Amén Muchas Que van a asegurar Que 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 Van a asegurar Que Inomal la vida el dinero se sentía abierto un tipo de cuidado sus casas ¿e qué dice eso? los bancos los bancos se están abiertos de que les fallecieron los bancos no bien Y guarda espalda Amén Seguridad Y quien van a imaginar Que más le es seguridad Me imagino que O le llave Que quitaran a los banqueros Le van como más seguridad Porque se sienten inseguros Amén Me imagino De que cuando Que es la paricocho Arena Que quilo Le guarda espalda Amén Ahora le no pregunte ¿Quién guarda espalda? Amén Le guarda espalda De la gente De este mundo Pero le guarda espalda De esta gente De este mundo De estos siglos Ese guarda espalda Que quinta Que quito Que quito Que quito Que quito Que quito De la gente Que quito Que quito Amén Le quito Le quito Y el accidente O el accidente Y el accidente Que quito Que quito Y el patrón Le guarda espalda No puede Salvar la vida De su patrón Amén y aquí la diferencia veamos ya la diferencia en algunos casos a veces seguro de vida seguro de vida cuando cubrir la camicalcha amén disfrutarles un seguro de vida pero cuando Dios te ofrece una seguridad genuina amén para Él cuando que Dios es tu respaldo aunque que Dios te ofrece amén aunque que Dios te ofrece un respaldo verdadero amén un respaldo verdadero ay hermanos hay en quien dirle respaldo verdadero porque Él es eterno la arenca canta la arenca costa y ni la arenca guarda amén el respaldo verdadero pero pero como vamos a confesar como vamos a declarar Dios Dios quien vive a su nombre Daniel Daniel capítulo 3 su verso 13 y lo termino en el numeral número 18 unos tres hombres contaron con un respaldo verdadero amén es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres amén amén el hombre es mortal el hombre es mortal pero Dios es inmortal amén respaldo verdadero Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante a Él a Sadrach Mesach y a Benegó y cuando ya estaban en su presencia les preguntó es verdad que ustedes no adoran a mis dioses cuantos dioses en un Dios en tres personas Padre Hijo y Espíritu Santo amén es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla porque si no lo adoran ahora mismo serán arrojados a un horno encendido y entonces que pregunta tan tonto para la gente de este mundo que Dios podrá salvarlos la respuesta es no tenemos por qué discutir este asunto contestaron los tres jóvenes nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos y nos librará amén pero aún si no lo hiciera sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua palabra del Señor palabra del Señor el respaldo verdadero el respaldo verdadero el respaldo genuino de Dios en donde tanto van impactar en este punto cuando real abón profe si es bien cierto amenazas creemos creemos lo lo miran lo miran a Dios como cualquier persona Dios verdadero creen más en otras cosas que en vez de creer en Dios buscan buscan respaldos cuando hay problemas que hay más Dios amén amen hermanos amados la palabra de Dios la biblia y tzich chishuman cumplir reina budo con osor chubih kamik kualo shib a tzichab keporoshik keporoshik porque kakakak kishuk kishuk kakad dios amén le och chen amenaz Dios kuk barbatik y kate kuri kuk pishanik kakak kakak kishak kak kak dios todopoderoso amén kak kuk 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 kik kuk 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 amén pero todo lo hacemos al contrario kuk 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 Cristianos católicos Amén Pero son católicos de nombres Amén Quien vive Pero a la hora que Se olvidan de las cosas Amén Pero No Jamás Le verdadero Que Dios Aunque Aunque Tiene que Antigún Mas Unim Que O Dej Es que Leca Dios O Amén Leca Dios O O Leca O Amén Pero Nuestro Dios Dios es eterno Amén Nuestro Dios Es eterno Él es el mismo Ayer y hoy Y para siempre El respaldo La Biblia Cuando se van a probar Y La bomba La Biblia En el libro De los Salmos 91 Cuando El ángel Amén 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 La Biblia Cuando Daniel Con todos Sus compañeros En el horno Vale Daniel Capítulo 3 Su verso 49 Pero El ángel Del Señor Bajó En el horno O al horno Para estar Con Azarías Y sus Compañeros Y echó Afuera Del horno Las llamas De fuego Amén Haciendo Que El horno Quedara Por dentro Solo como Si se soplara Un viento Fresco Fresco El fuego No los Tocó En absoluto Ni las Causó Ningún Daño Ni molestia El respaldo Genú Amén Dice Que Cuando Daniel Para Am Cajumujum Ángel Spetic Y con Todo Su Esplendor En el Horno Con los Tres Servidores De Dios Amén 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 En la Biblia Amén 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 Y la Biblia Cuando Daniel Dentro De Ese Foso y le rey cuando la muerte de Daniel pero Daniel dice la Biblia cuando Shuban orar a la presencia del Señor la oración de Daniel cuando Shuban el momento Daniel capítulo 6 su verso 11 cuando Daniel supo que el decreto ya había sido firmado se fue a su casa abrió las ventanas de su dormitorio el cual estaba orientado hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y alabar a Dios esto lo hacía tres veces al día tal como siempre lo había hecho dos puntos importantes importantes cuando cuando entra en tu aposento y habla con tu Dios y Él te recompensará en público dice la palabra de Dios Amén 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 pero en cubierta dios arretar chico cuando ya coche yo ya una oración de daniel chitampe se arrodilló para orar y alabar a dios esto lo hacía tres veces al día tal como siempre lo había hecho amén amén cuando has hablado con tu seguridad amén pero en daniel la biblia se van a orar porque retaam ya seguro que he hecho para una prueba amén hermanos amados la palabra de dios amén 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 Manoel, la verdad. Yo estoy experimentando con el accidente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo estoy en la vuelta. O estoy en la vuelta. Pero ni siquiera estoy en la vuelta. en la biblia y milagros o en la biblia o kibiche y comas kibiche anónimos pero camícate no anónimo está a manuel será que la canta creer y ver si cogí para un lugar dios bendiga la familia pero el poder de dios esos malos espíritus ese es el dios que tiene un respaldo genuino amén el que puede librarte de todas las trampas ocultas se llama padre hijo y espíritu santo amén él es el poderoso él es el invencible amén amén que triste que pasa hermanos amados es el cristianos todavía en la iglesia el que dice amén el que dice gloria a dios pero el que dice que hay una biblia todavía es el que dice que hay una biblia todavía Dios No tengas miedo a los peligros nocturnos Amén Así como estrellaron los huevos A estrellarte tú a una pared Bajo la gracia de Dios Amén Todos los que cuentan con el respaldo de Dios Aunque Aunque Pero hay un Dios que te puede proteger Porque el que te protege es Dios Amén Dios Y el que te protege es Dios Y el que te protege es Dios Y los discípulos del diablo Amén 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 Yo instruyo No importa La dominación Lo importante El hubiera Dios Y el Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Y no importa El lugar Lo importante Lo atribulando La llavir La droga Pero El Dios verdadero Que te puede respaldar Que te puede rescatar Se llama Llave de los ejércitos Amén Quien vive Quien vive Quien vive A su nombre Hermanos El respaldo de Dios Para la gente del mundo Nuestro respaldo Lo miran borrosamente Pero Para la gente Cristiana Amén Amén La Biblia Le equiculé Le equiculé Le equiculé Le israelitas Cuando Tremendo Le equiculé Le equiculé Como Que 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 Macaclop Pero Le equiculé Le equiculé Le equiculé Mucha gente Le equiculé Le equiculé Le equiculé Le equiculé Le equiculé Verdaderamente La cobertura De Dios Amén 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 Le equiculé O Sac 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 Que Ne Que Permitir Juv El Jum El Juv El Juv Porque Sac La Gracia De Dios Amén Amén Tene O Pero Como Sac La Presencia De Dios No Nos Pueden Tocar Amén Así que a Manuel y a su hermano En Estados Unidos Cuando Hanle respaldado Verdaderamente por la mano de Dios Ya chocó la pandemia Ya chocó la pandemia Ya chocó la pandemia Ya chocó la pandemia Porque he respaldado más Dios Tien que chacha Ocha nimri cuya ríjia Areco Que hecha en Estados Unidos Mentira Creer en Dios Amén Estamos esperando Un tiempo peor Ahora Preparar Un tiempo duro Amén Amén Seca lo canto Terminar este mensaje Un poderoso Dios Servimos Ángeles Si los ángeles te adoran Díganle Yo también Te adoraré Amén A ritmo Comión Cristo vive Gracias Jesús Ángeles de bosca Cielo y tierra ahora Un poderoso Dios Un poderoso Dios Es el ritmo Ángeles de cada ciudad Cielo y tierra ahora Un poderoso Dios Cielo y tierra ahora Dígale, dígale Yo también te adoraré Si los ángeles de cada ciudad Yo también te cantaré Cristo vive Lo mismo Lo mismo Quien vive A su nombre A su nombre Te dejes lo que olvides Tierno Salvador Salvador Muchos cosas Eres mi plan Eres mi plan Cristo 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 Eres mi plan Eres mi plan Cristo 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 Eres mi plan Eres mi plan Eres mi plan Amor 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 Gracias Dios Dios Dígale Amor Bien, hermanos, Dios que nos bendecir, que van a agradecer al Ministerio de Alabanza, Misión Santa, Chechleca, Fondo y Chechleca Sonido, y por acompañarnos. Adelante, Ministerio, y Dios que nos bendecir, que van a seguir adelante. Amén y Amén.